¿Qué tal mi gente bonita? Qué gusto saludarlos nuevamente. Alma, pues ya llegamos al finecito de semana para este viernes. Les traigo excelentes noticias. ¿Cómo estás? Claro que sí, Dani. Bienvenida de Nueva Cuenta y nosotros esperando el chismecito de este viernes para cerrar con todo. Así es, pues mira, como sabemos, el día de ayer se llevó a cabo la entrega de los premios Latin Grammy 2023, donde obviamente la música latina y todo el talento pues estuvo en su máximo esplendor. Pero bueno, ¿sabes qué sorprendió demasiado? Nuestra querida Shakira sigue facturando y se llevó la mejor canción del año junto a Bizarrap Volumen 53. ¿Quieres ver el momento? Vamos a ver. Y el Latin Grammy es para... Shakira Ibizarra. ¡Aplausos! Y bueno, la verdad es que fue un momento muy emotivo, aparte de que, bueno, sabemos que se llevaron también mejor canción pop. Pero bueno, los ganadores más emblemáticos fue nuestra querida Karol G con el mejor álbum. Mañana será bonito, obviamente, facturando la colombiana. Y tenemos a nuestra querida Natalia Lafourcade con la mejor grabación del año. Bueno, de todas las flores es su canción original totalmente. Y mejor artista nuevo, pues nuestra querida Joaquina, obviamente, todo el talento latino en su máximo esplendor. Así es, Dani. Ayer se vivió un evento bastante importante para todos los latinos en cuestión de la música. Y pues los fanáticos muy, pero muy felices de ver a tantos integrantes de la música latina en un mismo lugar. Así es, por supuesto, Alma. Y bueno, también Bad Bunny se llevó mejor canción regional, sorprendiendo porque le ganó a Cristian Nodal, a Peso Pluma. Pero bueno, estos fueron los resultados. ¡Guau! Pues bueno, ahí están los resultados. Mientras tanto, Dani, nos traes mayor información. Así es, Alma. Vamos a continuar con más Chismecito. Y les platico que Camila Fernández cumple una promesa a su abuelo y lanza un disco ahora con mariachi. Y es que Camila Fernández, ya sabemos que, bueno, pasó casi una década buscando su estilo musical. Que pensaba que estaba entre el pop y el jazz hasta que su abuelo Vicente Fernández le pidió que grabara con mariachi. Y no solo le hizo una canción, sino todo un disco. Y es que la cantante de 25 años habló sobre cómo fue hallar su camino y lo difícil que fue hacerlo teniendo a dos de los más grandes cantantes de México. Su papá Alejandro Fernández y su abuelo Vicente Fernández en su árbol genealógico. Y ya menciona, este álbum le puse todo mi corazón y toda mi alma, mis sentimientos y estoy muy agradecida de que me haya pasado. Siento que, bueno, todo esto va a estar creciendo y para Camila Fernández hacer un disco de mariachi significaba un reto que quería asumir principalmente para demostrarle a su abuelo de que estaba hecha. Ella menciona, fue idea suya y mi abuelo me dijo, haz un álbum con mariachi. Vamos a continuar con más noticias del espectáculo. Y bueno, vean que así fue el primer concierto de Luis Miguel en México. Y es que sabemos que Luismi comenzó su tour en 2023 en México después de exitosos conciertos, obviamente en Estados Unidos, Argentina y muchos más. Y es que hace unos días el cantante ofreció un show privado donde grandes personalidades disfrutaron de su música el 14 de noviembre. Así que vamos a ver cómo se vivió este maravilloso concierto. ¡Avanzamos con más noticias del espectáculo! Y bueno, vean que nuestro querido Daniel Bisoño ya tiene listo su testamento tras una crisis de salud. Y es que sabemos que en los últimos meses Daniel Bisoño pues encendió las alarmas por su salud y es que más de una ocasión ha estado hospitalizado. Esto tras sufrir problemas en su vesícula, ahora el presentador dio a conocer durante una entrevista que ya tiene listo su testamento. Y Bisoño dejó muy en claro que su hija pues fue la razón para que decidió hacer y realizar todo este trámite. Esto luego de que la líder del programa de espectáculos, Patti Chapoy, cuestionara a su compañero sobre que en algún momento pensó cómo proteger a su pequeña hija en medio de la crisis de salud que experimentó. Y bueno, Bisoño comentó que su hija contaba con un seguro, el cual tenía cobertura hasta finalizar sus estudios. Además también mencionó que sus padres pues son la principal razón por la cual sigue también trabajando. Y es que también Daniel ha demostrado que a pesar de las fuertes adversidades sigue adelante y sobre todo está dispuesto a recuperarse por su hija finalmente. El conductor aseguró que sin importar lo que suceda, su hija te estará en las mejores manos. Y ahora para finalizar con los espectáculos, vean que Leo de Lozane cumplió uno de sus sueños más grandes junto a sus tres guapísimos hijos. Y es que los cuatro asistieron al primero de los conciertos de Paul McCartney, el cual ofreció en el Foro Sol sobre la Ciudad de México como parte de su gira Got Back Tour. Y es que bueno, a ciencia cierta no sabemos si sus hijos son fanáticos del legendario cantante, pero lo que sí sabemos es que estuvieron disfrutando de este concierto en conjunto con su papá. Vamos a ver cómo se divirtieron y cómo lo vivieron. Y sin duda alguna uno de los momentos más emotivos para él. Hasta aquí con los espectáculos nos vamos a un corte y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!